Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos borrar el historial de tiktok paso a paso por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás tiktok es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de tiktok para que aprendas a utilizarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de como puedes borrar el historial de tiktok que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es bastante sencillo y vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema para esto simplemente vas a dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tiktok para eliminar el historial puedes simplemente venir en la parte superior derecha en el apartado de búsqueda y acá adentro vas a darle a la x en cada búsqueda que has realizado simplemente le das en x, 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 etc también existe otra forma de eliminar el historial de búsqueda y es simplemente viniendo en la parte inferior derecha donde dice perfil y acá en la parte superior derecha en las tres barras horizontales vas a seleccionar el apartado de ajustes y privacidad y acá adentro vas a buscar el apartado de liberar espacio ahora vas a seleccionar la opción de borrar caché le das en borrar y luego vas a seleccionar la opción de borrar descargas para que se elimine absolutamente todo el historial de tiktok como pudiste ver es bastante sencillo eliminar el historial de la aplicación de tiktok ya que simplemente con eliminarlo manualmente o de forma general eliminando los datos de la aplicación vas a poder quitar todo el historial sin ningún tipo de problema si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós